Todo el mundo habla del Banco Central Europeo y de las supuestas medidas que mañana va a poner en marcha el equipo de Mario Draghi. Y al nivel de la atención se asemeja el nivel de la posible decepción, porque si a los inversores no les gustan las medidas que anuncie mañana el presidente del Banco Central Europeo, las caídas en las bolsas podrían ser importantes. Por eso es relevante conocer las probabilidades que le da el mercado a las distintas opciones que baraja el Banco Central Europeo. Las vemos de la mano de Bill Hulbar, economista jefe de Markets.com. Le da un 75% de probabilidades a que se produzca una rebaja doble en los tipos de interés, es decir, que se reduzca en 10 puntos básicos el precio del dinero y que caiga el tipo sobre interés de depósitos a tasas negativas para incentivar a los bancos a dar más crédito. Además, se le otorga un 65% de probabilidades a que Draghi no vea suelo en esa tasa negativa sobre los depósitos y, por tanto, se dé por hecho que todavía la penalización para que los bancos mantengan su capital en el Banco Central Europeo sea mayor. Un 65% de probabilidades de que diga que se van a mantener los tipos de interés bajos todavía más allá de julio del año que viene, incluso hasta finales del año que viene. Un 50% de LTROs, aunque también se establece esa misma probabilidad, un 50% a que el BCE se quede cómodo con la bajada de tipos y no anuncie más dinero fácil para los bancos. Un 25% del fin de la esterilización del dinero que se utilizó para comprar deuda en el mercado secundario en los peores momentos de la crisis. Y atención, solo un 1% a que el BCE ponga en marcha un programa de compra de activos similar a la CUE de la Reserva Federal.